nuestro día a día está lleno de planes y seguro que muchos de vosotros estáis ordenando el calendario para exprimir al máximo el verano bueno pues como lo prometido es deuda hoy tenemos un proyecto del que hablar tenemos que contaros cómo podemos colaborar con el medio ambiente a través de las colmenas de abejas no os mováis miércoles 29 de julio son las 4 y 10 de la tarde bienvenidos a 8 magazine león un día más recordaros que podéis seguirnos allá donde estéis a través de la web tv.es y que por supuesto también podéis seguirnos en redes sociales para estar muy pendientes de lo que sucede cada día en este programa tanto twitter como instagram como facebook y por supuesto y más importante poner poneros en contacto con nosotros a través de nuestro whatsapp 6 7 0 7 8 22 8 5 con nuestro correo electrónico 8 magazine león arroba rtv cil punto es qué tenemos para contaros hoy bueno una noticia de la que seguro que habéis oído hablar tenemos muchos planes en nuestra vida hay algunos que terminan por truncarse como es el caso del nuevo conservatorio de música de león hace poco más de un año se daban pasos hacia un futuro edificio que albergaría hasta 57 aulas y 10 cabinas de estudio individual sumando aproximadamente unos 200 metros cuadrados más que el actual este proyecto por el momento no seguirá adelante el tribunal superior de justicia de castilla y león ha anulado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del conservatorio al estudio de arquitectura gonzález arquitectos ha tomado esta decisión tras haber detectado irregularidades en la decisión tomada por la junta que excluyó al estudio mata arquitectura a pesar de haber presentado la mejor la oferta mejor valorada pero tenemos muchas más cosas que contaros a lo largo de la tarde de hoy de hecho teníamos una en el tintero que se nos quedó pendiente por problemas de cobertura esa iniciativa para padrinar una colmena bueno pues de eso vamos a hablar a lo largo de la tarde de hoy además hay establecimientos que siguen dando pasos hacia adelante siguen superando esta crisis de la que estamos intentando salir poquito a poco hoy tendremos a fere con el bar con nosotros a su gerente y al director cultural de todas las actividades que nos proponen y por supuesto habrá espacio para cuidarnos para dedicarle un ratito a los hombros hoy a las articulaciones a nuestro cuerpo y también a la higiene dental con martín villa pero también quiero recordaros que esta semana se la dedicamos al municipio de val de san lorenzo ellos están ubicados a en torno a unos 50 kilómetros de león en la comarca de la maragatería y tenemos ese teléfono disponible 673 127 238 mañana estaremos en val de san lorenzo el pueblo cabecera de este municipio pero también quiero que conozcáis hoy otro de los tres que forman este municipios que forman este municipio un poquito más en profundidad a través del whatsapp 670 788 2285 algunos de los vecinos de este pueblo se han puesto en contacto con nosotros para recordarnos cuál es una de las fiestas más importantes de este municipio queremos que lo veáis decíamos val de san román uno de estos pueblos que forman val de san lorenzo celebran dos semanas después del corpus una de sus fechas más señaladas que conviven bueno que comparten mejor dicho entre todos los que se acercan en esos días al pueblo como por ejemplo con actividades como el desfile de pendones que por cierto este año hubiese cumplido su octava edición bueno pues para poder movernos así de bien siguiendo esos pasos del baile maragato en val de san román nosotros necesitamos ponernos a punto como siempre los miércoles confiando en nuestros profesionales de cabecera veo a sergio al otro lado de sergio cogiendo los barcos así que adelante por favor buenas tardes sergio muela cómo estás buenas tardes patricia para hablar del hombro porque oye es una articulación que lo hablábamos desde el principio no queda mucha guerra puede llegar a dar mucha guerra porque es muy compleja y de hecho si notamos que podemos llegar a perder fuerza con los movimientos de hombro con los movimientos de hombro ojo porque puede ser mala señal has leído eh eh me he estudiado te has informado te has informado he estudiado he estudiado bueno el hombro que es el complejo articular más como hemos dicho ya en días anteriores el más complejo inclusive más complejo que la rodilla porque tiene más ángulos de recorrido etcétera entonces bueno hoy como dije antes vamos a pasar la ITV como nosotros pasamos la ITV a cualquier tipo de articulación en este caso el protagonista es el hombro bueno esto es la tengo que dar gracias a emigrar y aprender fuera en Estados Unidos trajimos un programa de valoración biomecánica de allí y así es como valoran ellos y llevamos años trabajando con esto aquí y en España también otros profesionales de la salud con este mismo programa y os voy a traer el ejemplo de Ibsen y Carnero que son del ACE 3 de León en la cámara de Sergio que es una valoración del hombro del manguito rotador del hombro ajá vale veis miembro superior izquierdo y miembro superior derecho y veis que uno eh tiene unos grados cuantificamos unos grados respecto al otro ajá vale entonces esto nos aporta una información de una limitación de de movimiento y entonces pues eh lo tratamos con una serie de ejercicios de regastación integral terapéutica para que le den más movilidad que a para que a la hora porque estos son competidores de de crossfit para que a la hora que hagan el gesto deportivo sobre todo overhead por encima de la cabeza no tengan dolor y tengan una simetría y la técnica sea un poquito más pura y más eficaz estupendo así que eh pero no solamente me voy a dedicar al deporte sino que lo voy a vamos a dar dos o tres ejercicios terapéuticos para movilidad pero para toda nuestra población porque no toda nuestra población es deportista y tenemos que cuidar y mimar a nuestros mayores y les puede pasar igual tener una lesión sin quererlo exactamente así que si te parece vamos allá venga empezamos vale hay un test en clínica aparte de este que lo hacemos en movimiento dinámico que siempre a todos los pacientes lo hacemos que es el siguiente en las chicas lo tenéis muy fácil que la rotación interna el gesto es desabrochar o abrochar pero es que llegamos muy bien eh ajá vale pues esto es un test de rotación interna que el subescapular ahí es el protagonista que pasa que cuando tenemos un déficit una dolencia del hombro es muy típico decir pues pues no me llega hoy no me llega es que no puedo ni ni llegar al bolsillo atrás entonces entre este y el de rotación externa el de llegar aquí que es el gesto de peinarse también etcétera pero bueno más común el de rotación interna o sea que si ya sabéis que si no podéis pasar con los dos hasta arriba a nivel interna escapular sabemos ya que tenemos ahí un problemita biomecánico y hay que solventarlo y si lo tenemos con dolor pues más todavía vale fijaros con una toalla o con una cincha esta es semi elástica intentar que no sea elástica hay un ejercicio de movilidad que me encanta y que me da mucho resultado en clínica sobre todo en dolencias vale imaginaros que el paciente o la persona llega hasta el glúteo no puede subir más vale pues le mandamos con una toalla la toalla cincha con la otra garra y va a ejercer una fuerza como si quisiera sacar el brazo lo veis por eso es que me traje esta banda hacia abajo por esto he traído esta banda semi elástica para que se viera un poquito mejor vale perfecto entonces vamos a hacerlo durante seis segundos y cuando suelto el aire voy a agarrar y me ayudo con el otro miembro superior y gano en rotación interna y flexión lo mismo seis segundos esto como siempre enfrente un espejo para ver que no sube muy el hombro que no compensamos y todas estas cosas que solemos hacer para evitar malas posturas exactamente y luego así hasta que duela la regla del no dolor y es un ejercicio que es bastante bastante Sergio dame un segundo porque creo que que te has tocado ahí el micro con el ejercicio claro a ver date la vuelta que te revise yo si que yo es que estas cosas técnicas no las entiendo bueno estos son fallos del directo ya lo tienes solucionado creo fallos del directo es que claro a ti te rota tanto que has tocado ahí donde no debías vale seguimos esto vale para cualquier población sea deportista o sea para nuestros mayores pero bueno tenemos otra regla que es la calidad del movimiento no la cantidad no yo es que puedo mover 20 veces o puedo levantar no es la calidad del movimiento entonces son ejercicios muy sencillos hay ejercicio en cuadrupedia tal pero no hace falta tampoco tanto simplemente es semiflexionar estamos de pie activando el core y vamos a darle el máximo ron el máximo rango de movimiento a tal como lo hacemos mal aquí si nosotros giramos toda la cintura escapular esto está mal entonces tenemos que fijar la mano en jarra por ejemplo y ahí intentando no compensar lo mínimo y como veis el miembro superior va a rotar vale y luego hacia el otro lado siempre que nos pase por el trago de la oreja y ir cada vez llegando más luego lo podemos hacer a la vez y alterno totalmente vale eso es como los juegos de que no eres capaz de hacer exactamente entonces ir forzando un poquito más vale otro por ejemplo a mi abuela ahora no me llega justo la interruptora y con las personas mayores le tenemos que decir que tenemos que ir caminando tal bueno el tip de esto es que aparte de ir caminando tienen que ir empujando haciendo fuerza haciendo fuerza vale y esto es lo fácil ir adelantando y haciendo fuerza hasta ahí bien pero luego tenemos este que es pegadito a la pared que parece muy fácil como veis se va a escuchar el roce porque tenemos que tener las muñecas totalmente contra la pared los codos igual y no hacer una vista en la lordosis porque parece que es muy sencillo pero no es tan sencillo porque estamos forzando la rotación externa por detrás claro que al tener esa posición también como que obligas ¿no? a tener un poco en curva exactamente entonces tenemos que estar compensando un poquito el core para no sacar tanto el culete para fuera genial hoy si que nos ha dado tiempo a repasar ejercicios como la última vez que coincidimos estupendo tanto para los que hoy practican un poquito más de ejercicio como para como decías las personas mayores de nuestro entorno que no pierdan del todo esa movilidad hay que prevenir siempre en la medida de las posibilidades al máximo así que nos vemos la próxima semana con más recomendaciones por supuesto que si ya vamos a finiquitar el complejo al hombro dándole un poquito de fuerza y pasamos a otra cosa perfecto muchísimas gracias gracias no te me cuelies por delante ahora dame un segundo porque nos vamos a ir a publicidad unos minutos y enseguida vamos a hablar de cómo apadrinar de una buena vez una colmena que seguro que estáis deseando 4 y media de la tarde de hoy miércoles y atención saca el blog de notas por ejemplo del teléfono móvil porque hay direcciones que tenéis que apuntar como es la de www.pedidosahora.com para profesionales de la hostelería o también para particulares si estáis pensando en organizar alguna reunión familiar alguna celebración que tengáis en estos días ya sabéis con las restricciones pertinentes siempre podéis confiar en pedidosahora.com donde os pueden proveer de productos de cocina, bollería, congelados, embutidos, quesos, conservas, bebidas, helados, granizados lo que estéis buscando además trabajan todos los días del año y a través de esos pedidos online os surgirán múltiples promociones para ir acumulando puntos y ganar premios www.pedidosahora.com Ojo, no es la única web que os tenéis que apuntar porque también debéis grabaros a fuego www.pedidosahora.com y de este lugar vamos a hablar a continuación están con nosotros Tato y Víctor ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Tenía ganas ya de volver a veros Llevábamos desde el anterior plató allá por otra era sin encontrarnos además traéis un montón de novedades de ganas de tirar para adelante después de estos meses tan difíciles que hemos tenido y de proponer cosas nuevas con lo que le gusta eso a la gente Sí La intención es que los negocios creo que deberían tener dos patas nos quedamos con el COVID un poquito parados y bueno, pues intentamos entrar en el Discovery a ver cómo nos va y pues eso, pues una página web intentar llevar a Fere con el bar a casa y a ver cómo responde la clientela Porque hace ya unos meses atrás primero planteamos a ver cómo respondía la clientela al cambiar de lugar con esas nuevas instalaciones y ahora, ¿qué tal está respondiendo? porque ya desde hace unos cuantos días es eso, todo lo que habitualmente se consume en Fere con el bar y cada vez más platos y más raciones y más cosas se pueden llevar a casa Pues sí hemos hecho bastantes cosas nuevas hemos hecho una hamburguesa de Capricho el perrito superpicante que lo hemos hecho desde el principio un serranito que es un lomo con jamón serrano y pimiento frito y unas patatas fritas de verdad que es lo que... Me encanta ese matín Sí, bueno, es un matín importante yo creo y nada, intentar también bueno, pues seguir con nuestro jamón ibérico con nuestra gran cecina de León de tanto de vaca como de buey chorizo de León salchichón de León el caso es que, bueno hay un poco de reticencia a salir de casa nosotros os diríamos que fuerais a Fere con el bar que lo vais a pasar mejor pero bueno, si queréis quedaros en casa también podéis llevaros un trocito Eso es, eso es lo importante que oye, quien todavía no se sienta cómodo yendo a los distintos establecimientos hosteleros pues que sepan que en Fere con el bar también os lo envían a casa Además, en cuanto a gastronomía has comentado que hay diferentes raciones y platos nuevos y por supuesto estáis volcados con este día de la tapa nosotros lo comentábamos hace aquí unos días que se estaba celebrando y hasta el próximo día 23 de agosto tenéis una tapa especial Sí, hemos hecho... Bueno, ahí la tenéis que es un bollo de... un bollo que hacemos nosotros con tinta de calamar calamar también de verdad que quede claro y luego le hemos relleno de... hemos metido un mejillón que lo cocemos nosotros y luego le hacemos un escabeche en frío y luego le hemos puesto unos encurtidos tanto de cebolleta roja como de pepinillo y una mayonesa de naranja ¿No os parece? Sí, bueno, pues para que hubiera un poco de frescor en el plato Creo que es la primera vez en mi vida que escucho esto Mira, le ha gustado tanto a la mosca de la tele que se lo quiere comer Oye, vete de aquí, que es nuestro Bueno, además de toda la gastronomía los pinchos narraciones que estamos acostumbrados a poder degustar en Ferecor el bar también, como siempre, estáis muy presentes dentro de la sociedad leonesa porque Ferecor el bar es un hombre que se escucha allá donde vayamos bien ayudando y promocionando el deporte bien ayudando y promocionando todo tipo de actividades culturales esto es algo que desde el principio además tuvisteis claro como objetivo Oye, voy a hacer un comentario Las imágenes que estáis viendo son de antes del coronavirus que no vaya a pesar la gente que está al bar así Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Son imágenes de archivo Porque si no tendríamos un gran lío Exactamente Y ahora ya va Ahora mismo todo el mundo tiene que ir protegido con la mascarilla respetando sus actores Claro, no, y somos bastante estrictos en ese sentido y vamos, vamos, eso que quede claro Y ahora ya, Víctor No, que respecto a lo que nos preguntabas Sí, todos los ámbitos en los que Ferecor el bar siempre se ha distinguido, ¿no? Gastronomía, la cultura que ahora desgraciadamente no podemos hacer cosas como esas que se ven en las imágenes que convocaban a tanta gente y que nos traían un público muy diverso y muy atento y sin embargo lo que hacemos es intentar estar en iniciativas que tengan que ver con la ciudad como por ejemplo el Festival de Cine el Festival de Cine Reino de León que se celebrará a finales de agosto principios de septiembre o cualquier tipo de iniciativas que tengan que ver con la cultura y que estén un poco en nuestro ámbito pero también hay una tercera pata además del deporte de base al que siempre ha apoyado Ferecor que son los temas solidarios, ¿no? Tato siempre ha tenido ese espíritu de apostar por León es como una especie de altruismo egoísta porque yo siempre le oigo decir que a él le gustaría que sus hijos estudiaran aquí, trabajaran aquí y vivieran aquí si hubiera más empresarios que pensasen eso yo creo que la ciudad iría hacia arriba y si lo pones en modo país pues imagínate que la gente quisiera que los suyos estuvieran donde están que no estuvieran pensando ni si a Madrid, a Nueva York o a Londres sino apostar por el lugar en el que viven y creo que en ese sentido pues Tato a su manera apuesta por eso invito a que más gente lo haga Bueno, comentabas por ejemplo que ahora las limitaciones son las que son pero sí que es cierto que habéis seguido apostando bueno, pues por manteneros cerca de esas iniciativas que aunque no de manera presencial que aunque no aglomerando a mucha gente pues por ejemplo a través de plataformas online se van a seguir celebrando como ese festival de cine, ¿no? Sí es que es muy importante que ahora mismo la cultura por ejemplo hemos hecho un programa en colaboración también con el ayuntamiento que ha sido Román en el espejo que lo hicimos a principios de julio nos gusta apoyar a través de bueno, eso es el espíritu que él ha querido dar al bar apoyar a cosas culturales que tengan que ver con la ciudad y con los artistas de León que ahora están en una emergencia cultural ¿no? además de la sanitaria bueno, y el deporte no solo el base porque también esa pelea por el ascenso que disputó la cultura hace tan solo unos días a través de las ondas de nuestros compañeros con David Acosta podían seguirlo y estaban precisamente allí con vosotros allí estuvimos intentando todo lo que pudimos pero bueno esperemos lo que no hay que es volverse atrás y ya sé que es lo de siempre pero hay que luchar también por la cultura eso es tenemos en pantalla detrás de nosotros en todas partes esa web que se tienen que apuntar a fuego www.ferecorelbar.com porque la dirección yo creo que es que ya todo el mundo en León sabe dónde estáis en Padre Isla en el número 130 ¿verdad? Sí y les pretendemos que lo sepa todo el mundo ahora que vayan a verlos Pues chicos a ver si dentro de poco ya podemos recuperar la normalidad al 100% no andar con medias cintas podéis recuperar esas iniciativas que tan tanta personalidad y tanto carácter le dan a vuestra a vuestra propuesta habitual esas tapas que nadie se le olvide que hay nuevas propuestas también sobre la mesa y esa bueno esa tapa estrella que hasta el próximo 23 de agosto todavía se puede disfrutar muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos por allí gracias a vosotros saludos de gastronomía precisamente de productos de la tierra y de iniciativas que han surgido aquí teníamos pendiente acercarnos hasta Antimio de arriba creo que es con nuestra compañera Sonia Diez que estuvo allí que no pudimos conectar con ella en directo pero que por supuesto nos ha traído las pautas sobre cómo funciona esto de la miel ecológica y cómo podemos participar Pues hoy estoy muy bien acompañada y nuestra protagonista del directo de hoy es esta abeja que tenemos aquí detrás de Urzapa Urbano muchas gracias por atendernos por prepararnos todo esto que tenéis aquí hoy y lo primero quiero preguntarte por una iniciativa muy chula que tenéis vosotros que es Apadrina una colmena ¿qué es eso? Bueno, gracias a vosotros el proyecto Apadrina una colmena lo llevamos a cabo junto con la Fundación Osopardo y la iniciativa tiene el objetivo de todas aquellas personas que tienen interés por el medio ambiente por la apicultura pues que den un poquito otro paso hacia adelante Apadrina una colmena y de esa manera pagando 150 euros en una cota fija reciben tres años consecutivamente productos de su colmena de todos los productos que hacemos nosotros en Urzapa y además un certificado con su nombre y con el código de la colmena para que puedan decir que esa colmena está apadrinada por ellos También tienen otro hándicap a mayores que es que se puede hacer un regalo se puede regalar ese apadrinamiento ¿verdad? también con su certificado y todo Si no es necesario que la persona que realiza el apadrinamiento sea la que recibe los productos de esa colmena puede ser un regalo apropiado para una comunión para una boda o para algún tipo de iniciativa un poco distinta a los regalos más habituales La verdad es que es un regalo diferente y original donde los haya desde luego Sí, sobre todo para la gente que como te decía al principio tiene inquietudes medioambientales pues le puede suponer un acicate para un regalo para su propio consumo de productos Hablanos también un poco de Urzapa de lo que es vuestra empresa aquí en León Bueno, es una empresa familiar con 3-4 trabajadores que llevamos ya casi 25 años en apicultura ecológica tenemos colmenales por diferentes puntos de la provincia y realizamos diferentes productos las mieles habituales de la provincia además tenemos tintura de propóleo polen hacemos también incluso algo de cerveza hidromiel y digamos que tenemos algo de recorrido avanzado con respecto a otro tipo de explotaciones porque llevamos mucho tiempo somos los primeros de Castilla en una apicultura ecológica y la suerte de ser los primeros muchas veces hace que puedas exportar a varios países y de alguna manera tener ya muchos más clientes en el mercado Seguro que hay muchas de las personas que nos están viendo que se preguntan ¿qué es eso de la apicultura ecológica? ¿Por qué ese distintivo? Bueno, la apicultura ecológica al igual que toda la fabricación y elaboración de alimentos ecológicos tiene que cumplir una normativa ecológica entonces básicamente para apicultura tienes tres aspectos el primer aspecto tienes que estar el colmenar lejos de agricultura convencional por el tema de herbicidas pesticidas para que no las lleven las abejas a la colmena luego para el tratamiento de las enfermedades no se pueden utilizar antibióticos ni medicamentos de síntesis para que las propias abejas el propio medioambiente y los productos no lleven ningún tipo de residuo sean digamos 100% naturales sin ningún tipo de residuo de medicamentos en este caso y luego la alimentación de las colmenas tiene que ser siempre a través de miel y polen de tu propia explotación no puedes alimentar con azúcares o con gelatinas azucaradas como pueden hacer otros apicultores que interesante todo esto que nos cuentas tienes ahí un par de productos que vamos a sacarlos para que la gente los vea todo esto que tenéis aquí es bueno colmena abejas que luego hablaremos de eso pero bueno le llegarás después pero ya que estábamos hablando de los productos vamos a sacar estas dos que nos has preparado aquí porque son dos mieles una veo que es de brezo y otra de zarzamora sí son mieles monoflorales de la provincia de León quizás esta es más característica porque es una miel más más donde la gente está más acostumbrada a tomarla y la de zarzamora no todos los años lo tenemos es una miel que está hecha de la zarza de las moras como su propio nombre indica y es mucho más floral un poquito más dulce pero a nuestros clientes les gusta mucho también eso digamos la miel brezo y miel zarzamora depende de las flores que cojan las abejas claro las colmenas están situadas en un lugar y en ese lugar a tres kilómetros alrededor cuatro máximo las abejas van cogiendo el néctar de esas flores y si hay brezos y si hay zarzamoras pues pueden sacar mieles de ese tipo bueno pues muchísimas gracias por este ratito luego hablaremos un poquito más de esa colmena tan característica que tenemos aquí y de lo que nos ha preparado aquí urbano pero bueno eso lo dejamos para la siguiente conexión pues un bote de miel como esta una miel excelente miel de brezo por cierto que nos hicieron llegar después de ese viaje hasta Antimio de Arriba luego os contaremos un poquito más a fondo cómo es ese proceso de extracción de la miel como nos ha adelantado Sonia el calor el buen tiempo también nos hace pensar en planes como por ejemplo irnos a la piscina las piscinas que ya sabéis tenemos que coger cita previa a través de una aplicación como la de cita previa piscinas Villaquilambre cada día hay que reservar nuestra entrada descargarnos un código QR que nos servirá para acceder a la piscina sin tener que esperar colas sin nada más solo con ganas de pasarlo bien y extremando siempre ojo las medidas de seguridad venga vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos a la vuelta más recomendaciones para pasar estos días que tenemos por delante en el verano seguiremos hablando de abejas y también ojo cuidándonos tenemos que saber bien dónde poder confiar en los mejores profesionales 6 minutos para las 5 de la tarde y les hablábamos hace tan solo unos minutos de cómo se hace una miel ecológica por qué se considera ecológica y nos adentrábamos un poquito más dentro de la apicultura bueno pues hay una iniciativa en marcha a padrina una colmena de eso nos va a hablar a continuación Sonia Díez pues lo prometido pues lo prometido es deuda seguimos con los compañeros de Urzapa y con estas abejas que tenemos aquí que estamos protegidos pues no verdad me has dicho que aquí no hay problema ningún problema está todo bajo control estamos nos vamos a hablar ahora sí de lo que es esta colmena y este alza ¿verdad? tenemos el alza puesta encima y nos vas a enseñar un poquito cómo están estos cuadros que tenemos aquí preparados bueno lo que hemos hecho es simular una colmena en realidad esto es una colmena con alza y con cámara de cría pero las abejas están metidas en una cámara en una colmena de observación de cristal donde vemos por aquí pues un poquito de cría te comentaba yo antes están naciendo por aquí sí están naciendo y son del 27 de julio ¿no? estamos hoy me parece sí 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 están naciendo mira aquí tenemos una que quiere salir ya estas vivirán entre 4 o 5 meses aproximadamente y bueno este es un panal de una colmena que hemos extraído en alguno de los colmenales que tenemos por aquí cerca es muy útil tener esto para verlo sí para niños para gente que va un momento a la nave que se acerca y que quiere ver algún tipo de abeja de colmena y que es mucho más difícil acercarse al campo por color porque le pueden picar etcétera es algo bastante te iba a preguntar no sé si lo sabes si tienes la reina aquí metida no no está la reina me he cerciorado de no traerla porque puede estar más estresada con el calor que hace y por tener un poquito más de cuidado claro la reina es la que más hay que cuidar de todas claro tenemos obreras y zánganos exclusivamente y aquí tenemos ya lo que serían los panales listos para extraer prácticamente pues sí tenemos ya algún panal de miel clara de primavera aquí tenemos algunos opérculos que están a punto de cerrarse es decir aquí ya tenemos la miel madura que se tiene que quitar el opérculo la parte del sello de cera para sacar la miel y aquí que no la terminaron es miel clarita de lavanda y de tomillo teníamos por ahí también otro que me decías este viene cargado este viene muy cargado este lo intentas a levantarlo este pesa más o menos tres kilos aproximadamente tres kilos y medio tendrá dos kilos largos de miel este seguro estamos así con el calor dan ganas de pasar el dedo por ahí aprovecha porque estoy con mascarilla si no que no hay ningún problema confiamos por ahí esa miel porque no sé si sabrás ahora mismo de qué tipo de miel hablamos si puede ser de lavanda de tomillo porque esas cosas no sé en qué momento se analizan bueno se analizan después de extraerla nosotros vamos a empezar esta semana a extraerla y nosotros concretamente lo hacemos con una analítica de la universidad de León sospechamos que puede ser de lavándolas toecas que es la lavanda que tenemos aquí en los campos cercanos de los colmenales y de tomillo pero luego tendremos que analizarlo para corroborar nuestras sospechas pero hasta que no el laboratorio no te lo dice no lo sabemos estamos en fechas ahora ya de empezar a extraer de empezar a abrir las colmenas y ver cómo están las mieles digamos de principios de primavera principios de verano sí habitualmente en la provincia de León que casi toda la apicultura es de media montaña y alta montaña a partir de finales de agosto principios de septiembre nosotros tenemos colmenales en los dos en los dos tipos es decir de primavera y de finales de verano entonces podemos empezar a sacar si tenemos un año bueno como este año un poquito antes ¿y cuántas veces al año se puede sacar extraer de una colmena? habitualmente una en años muy buenos y con manejos un poco más complicado se pueden sacar hasta dos veces pero lo normal es que se saque solamente una vez al año miel de una colmena ya vemos ¿y cómo es esa frase? a grandes rasgos para que nos expliques un poco ¿cómo es la frase la fase de extraer miel de estos cuadros que tenemos aquí? bueno pues en la colmena esto estaría con abejas como lo que tenemos aquí nosotros igual entonces nos damos cuenta rápidamente de que este cuadro ya está para sacar la miel la miel está sellada la miel está con su sello de cera entonces cepillamos las abejas por un lado y por el otro esto se puede hacer con más cuidado con un cepillo o se puede hacer incluso con un soplador de aire de manera más industrial y digamos más rápido una vez quitadas las abejas se meten en una alza como este de este tipo de transporte para meterlas en el remolque y nos las llevamos para extraer eso sería catar en el campo posteriormente en el obrador lo que hacemos es quitar esta parte del sello de del panal fíjate cómo sale con el pador que además hemos tenido hoy aquí y luego una vez quitado este sello esto se quita con un cepillo de púas de acero inoxidable raspando se meten en el extractor y por velocidad centrífuga como es un líquido se va a las paredes la miel sale hacia afuera y esa es de manera muy sencilla la forma de sacar casi el 100% de la miel en la provincia de León además tenéis que hacerlo como en un momento en tiempo récord todo porque tenéis que juntaros muchos imagino que hablabais hace un momento tenemos que ir al día todos porque claro de eso hay que hacerlo en un tiempo interesa hacerlo lo más tiempo en corto posible como bien dices porque mientras menos tiempo esté la miel en el panal de alguna manera mejor y sobre todo porque hay que aprovechar el calor del verano para que fluya y para que salga mejor de los panales y no tendríamos que ir ya calentar la sala y dejarla dejarla 25-30 grados para que salga mejor pues con esta miel en los labios nunca mejor dicho porque qué gusto cuando le estás tocando ahí esa miel y con esta maravilla que son estas abejas aquí preparadas nos despedimos y gracias por enseñarnos un poquito más de la apicultura gracias a vosotros por vuestro interés ya sabéis que la polinización se ve afectada por diferentes factores a través de la web www.urzapa.com como veíamos en pantalla hace tan solo unos instantes podéis colaborar podéis apadrinar hasta 15 colmenas y por supuesto bueno pues degustar esas mieles tan ricas vamos a irnos ahora al ámbito de la salud ya sabéis que bueno ha sido una etapa complicada de la que venimos y que todavía hoy estamos superando y por eso nuestros profesionales de cabecera en los que confiamos aquí en la casa en la Ocho León extreman las precauciones y también sacan su lado más solidario como en la clínica Martín Villa hola acompañadme bienvenidos permitidme primero que me quite parte de la protección si no no nos vamos a poder comunicar en condiciones este dichoso COVID-19 nos ha hecho a todos modificar nuestra forma de vida nuestra forma de trabajo ahora tenemos que tomar muchas precauciones muchas medidas de seguridad que antes no tomábamos por ejemplo aquí tenemos el gel para manos que todo el mundo tiene que utilizar el termómetro que todos los pacientes que acuden a la consulta pues tenemos que utilizarlo con ellos para asegurarnos de que no tienen fiebre las medidas de protección y sobre todo las medidas de protección nuestras es un infierno realmente trabajar así porque trabajamos totalmente protegidos con mascarilla FFP3 con gafas con buzo desechable y cuando encima nos tenemos que poner una bata en quirófano y doble guante y eso pues realmente es muy incómodo pero lo hacemos por supuesto para tratar a nuestros pacientes de la forma en la que ellos merecen asegurarnos de que no vamos a transmitirle ningún tipo de enfermedad especialmente ahora al COVID-19 y a la vez de protegernos a nosotros nosotros nos hemos hecho todos pruebas nos hemos hecho PCR todas las personas que trabajamos aquí nos hemos hecho anticuerpos no tenemos ninguno PCR no tenemos tampoco anticuerpos desgraciadamente entonces nos aseguramos de que nosotros no vamos a contaminar a nuestros pacientes y de que no nos han contaminado a nosotros afortunadamente bueno y vamos a ir hasta abajo vamos a ver cómo trabajamos con los pacientes ahora en esta situación cómo tenemos que tomar medidas y una serie de protecciones que antes no eran necesarias y que ahora son cada día yo no diría necesarias yo diría que son imprescindibles y seguidme vamos a ver a alguna de las personas que está todavía trabajando en la consulta aquí tenemos a Avero trabajando ahí la podéis ver cómo está atendiendo a un paciente y efectivamente cómo tiene que tener su mono su su eco su máscara su gorro todo medidas de protección que evitan posible contaminación tanto de nosotros hacia los pacientes como de los pacientes a nosotros bueno pues unido a este cambio que ha tenido nuestra forma de trabajar debido a la epidemia por coronavirus hemos querido que este momento sirva también no sólo para cambiar nuestra forma de trabajar sino nuestra filosofía de vida nuestra forma de entender nuestras relaciones con todo nuestro entorno esa es la razón por la que hemos desarrollado esta idea que son las mascarillas solidarias y bajo el eslogan de este barrio respira solidaridad lo que queremos hacer es que toda la gente que vive en el barrio o toda la gente que pueda hacerlo colabore comprando estas mascarillas sabiendo sabiendo que el dinero que se obtenga de la venta de las mascarillas va a ir íntegramente a las familias necesitadas del barrio por eso creemos que es un eslogan muy acertado este barrio respira solidaridad puesto que las mascarillas que vamos a llevar un montón de gente de aquí del barrio las mascarillas con las que vamos a cubrir nuestra boca y nuestra nariz y con la que vamos a respirar pues que sea una mascarilla que nos permita efectivamente respirar solidaridad y que todos los que llevamos estas mascarillas o todos los que llevemos estas mascarillas sabemos que estamos contribuyendo a que gente necesitada de este barrio va a poder tener un alivio económico gracias a estas mascarillas por eso o de ahí el eslogan de este barrio respira solidaridad y querríamos que esta idea se extendiera a otros barrios de León a todo León a toda España y a todo el mundo venga y nos toca despedirnos casi casi porque se nos acaba el tiempo del programa de hoy pero no quiero irme sin darles recomendaciones bueno pues relacionadas con cosas que podemos hacer planes que podemos hacer este fin de semana como por ejemplo acercarnos hasta aviados a unos 30 kilómetros aproximadamente de la capital leonesa ya sabéis que tienen todo tipo de platos que podéis coger por ejemplo por encargo como las paellas de marisco fada asturiana cocido arroz con bogavante o faves con centollo también tienen todo tipo de carnes pescados ensaladas postres caseros y también preparan algunos menús individuales que combinan un primer plato segundo postres pan y bebida abiertos de martes a domingo con reservas en el teléfono 987-741-402 también podéis elegir la montaña orientalionesa para hacer planes de cara a lo que resta de verano por ejemplo en este lugar en el camping Cistierna ellos ya funcionan a pleno rendimiento ya tienen a muchísimas familias disfrutando de este pequeño respiro que nos brinda el verano con todo tipo de actividades que se pueden disfrutar los servicios de un pueblo como es Cistierna que los tiene absolutamente todos y también con facilidades como por ejemplo el acceso a las piscinas de ese municipio que lo podéis gestionar directamente en el camping y también ese bar restaurante El Italiano que lo estaba comentando con mis compañeros por ejemplo la pizza Montevianco o la lasaña son auténticas delicias reservas para acercaros este verano hasta este camping en el 653-8949-54 y de vuelta en la capital en Leonesa en uno de los puntos más emblemáticos como es la Plaza del Grano encontramos Hospedería Pax teléfono 987-3444-93 para reservar mesa en uno de esos tres salones que tienen para comidas o eventos privados podéis por ejemplo elegir el cenador acristalado con vistas al jardín que es auténtico y con una gastronomía que apuesta por los productos de la tierra También este fin de semana la Pineda de León en la carretera Asturias nos brinda oportunidad para pasarlo bien con esa promoción 2x1 en hamburguesas viernes y domingo y con la participación de The Cookers y Fiesta Karaoke este salado eso sí bajo reserva además aprovechamos para desearle un muy feliz día a todas las Martas hoy en Santa Marta también para todos los hosteleros a los que hemos mencionado de alguna manera hoy en el programa espero que sea una muy buena temporada la que venga por delante a pesar de los baches nos vemos mañana eso sí a partir de las 4 de la tarde adiós a partir de las